Hola, soy José Le Sánchez, soy periodista, soy cristiano. Como muchos de vosotros sabéis, en los próximos días, antes del día 17, tengo que ingresar en prisión por una sentencia, una primera sentencia, o me quedan 15 juicios más, por diferentes motivos, todos ellos de opinión, por una sentencia por haber publicado el artículo Yo no te creo, dedicada a la víctima de la manada. Como cristiano y como josantoniano, que aprendí el amor a la verdad y a la justicia leyendo los textos de José Antonio, intento hacer un periodismo, he intentado hacer un periodismo donde la verdad y la justicia fueran categorías permanentes de razón, donde no se pudiera hablar de relativo, de aquello que no es relativo. Yo he visto, a diferencia del juez y la fiscal que me ha acusado y el juez que me ha condenado, yo he visto la cinta donde se producen las relaciones sexuales entre Clara, que es la víctima supuesta de la manada, y los miembros de la manada, que por cierto, me parecen lo más despreciables varones, todo lo contrario a lo que yo considero que era un hombre, pero que en ningún caso fueron violadores, porque se trató de unas relaciones sexuales consentidas. Yo me voy a la cárcel y me voy sin ningún temor, porque tengo toda la fe y toda la confianza en Dios, y porque creo que vale la pena jugársela por llevarla contraria a la verdad oficial que en cualquier caso se intenta imponer. Me quedan 15 juicios más, estoy pendiente de la sentencia de un juicio que se produjo el pasado día 20 contra Ignacio Escolar, el director del diario .es, la rata de George Soros en España, que se permite el lujo de burlarse continuamente de los valores cristianos. Ahora mismo el mismo editor que el editor del diario .es, el editor de la revista Mongolia, que es Gonzalo Bollé, al que le pagamos la carrera a todos los españoles, porque era un terrorista de ETA, que secuestró a Emiliano Revilla y que hizo la carrera de derecho en la cárcel y que le pagamos la carrera para que después fuera el abogado de Puigdemont o el abogado del asesino del patriota de los tirantes, el mismo que había dejado tetrapléjico a un mozo de escuadra, este Gonzalo Bollé y su revista Mongolia publicaban una portada donde salía el Belén y en vez del niño Jesús salía el emoticono de una mierda. Y esto lo considera la Fiscalía para Delitos de Odio, libertad de expresión. Sin embargo, cuando yo publico caricaturas de Mahoma, significa un atentado contra los hermanos musulmanes y un delito de islamofobia. Me voy a prisión porque defiendo un modelo de justicia y de verdad también en el periodismo. Y creo que esto es algo que nos compromete. Creo que es algo que también te compromete a ti que estás en tu casa y que prefieres mirar hacia otro lado. A ti que dices qué razón tiene este chaval, pero al final el que se va a la cárcel soy yo. La niña con 22 años que se queda sin padre es mi hija. Y lo voy a hacer encantado. Pero solo te pido que te comprometas. Que luches contra la ideología de género. Que luches contra la hipersexualización de la sociedad. Que luches contra esas clases de educación sexual que van a dar obligatorios a nuestros niños que a los 6 años les quieren enseñar a estimular sus zonas erógenas. Que con 14 años les quieren enseñar el placer de la estimulación anal. O si es mejor la masturbación en grupo o la masturbación individual. E incluso como se introduce talleres de como se introduce un pene en la boca. Esto no me lo estoy inventando. Está en el programa Escolae del gobierno navarro que ya se está aplicando. Si de verdad te importan tus hijos o tus nietos. Si te importa que tu patria se pueda extindir. Porque a Pedro Sánchez le interesan los votos de quienes quieren que solamente una región pueda decidir la historia milenaria de nuestra patria. Si te importa que el varón no sea criminalizado por el hecho de ser varón. Si te importa que la mujer sea tratada como mujer. Con la dignidad que merece la mujer. Y no con la indignidad que le provocan las feministas. Si todo esto te interesa te pido que no dejes de seguir a aquellos periodistas poquísimos disidentes que todavía quedan y aquellos medios muy pocos todavía que se manifiestan en contra del pensamiento único. Muchas gracias y aunque lo tenga prohibido por sentencia desde prisión seguiré escribiendo. Voy a escribir unos cuadernos, unas crónicas que se llamarán crónicas desde el Gulag donde intentaré dar la visión de una persona que nunca ha estado relacionada con el mundo del AMPA que no tiene nada que ver con lo que se encontrará en la cárcel y que a sus 59 años que cumpliré el día 3, el día 3 de enero, unos días antes de ingresar en prisión se ve obligado a ingresar en prisión por mantener la verdad y la justicia como categorías permanentes de razón en una profesión preciosa y que amaba que es el periodismo y que el 99% de mis compañeros han convertido en la profesión más asquerosa de España. Muchas gracias.